¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo Llevado minutos de gloria al que os invito a todos que os suscribáis Veréis, ahora en el Patreon que tenemos activado resulta que hemos hecho una encuesta Y ha salido que la gente quería ver una crítica a Risto Mejide Claro, como hemos visto que se pone muy chungo ahí con los taxistas Y además también con el Roma Gallardo Esta persona que no sabe si es feminista o no lo es Que a veces dice que sí que lo es, pero luego es que el finismo es una locura Y que creo que todavía ese buenismo que no sabe de dónde colocar a este tío O lo eres o no lo eres, tronco, no te puedes llevar bien con todo el mundo, es lo que hay Pero la cuestión es que como se junta el hambre con la gana de comer y hacen ahí ridiculeces en la televisión Pues he dicho, vamos a darle la puntilla que necesitaba Todos los youtubers se han centrado en el ridículo que han hecho aquí Roma Gallardo, el Risto Mejide y el taxista y toda la leche Y aquí es cuando me viene a mí mi espinita ¿Te acuerdas cuando entrevistaste a Jusapol, eh? Y a Jupol y a Juzil ¿Te acuerdas ahí con lo de las elecciones y todas las mentiras que soltaste, eh? Risto, con tu programita ¿Te acuerdas todos los emails que me mandaste a mí para salir ahí en el programa? ¿Con quién me ibas a poner? Con el UFP, eh, ahí, ¿verdad? ¿A que sí? Carnaza pa' ti, ¿verdad, tronco? Lo siento, pero yo no participo en tu circo Jeje Métete el circo por donde te quepa Eso sí, tengo un canal de YouTube En el que podemos comentar las cosas que haces Así que vamos a darle la puntillita Y quitarme una espinita de un vídeo que se me paralizó Y a los Patreons se lo dejaré ahí el enlace en oculto Para cuando lo quieran ver, eh Por cierto, muchísimas gracias a mis patrocinadores Hay una respuesta brutal en dos días ¡Gracias, tronquitos! Aprovecho para decir el tema de lo de la compatibilidad laboral He estado buscando información Y a mí, visto lo visto, no me afecta Que luego ya, régimen disciplinario Haga lo que tenga que hacer Como siempre pasa Que sale por peteneras Pero en un principio es todo legal Y ahí lo podéis leer en pantalla Pero oye, viviendo en el estado en el que vivimos Ya no sé lo que va a pasar Sinceramente Yo lo hago con ilusión Si luego hay que paralizarlo Porque vienen tocando los pies Pues oye, pues se paraliza Y ya está Bueno, que no nos vamos a enredar Que vamos a darle la puntillita al Tito Risto Mejide Fijaros, en todo es mentira Dicen cosas como estas La ilusión del sindicato de Jusapol Provoca una grave fractura en la policía En una comisaría de Madrid Un enlace sindical ha recibido amenazas De que iban a violar a sus hijas Tengo verdadero miedo a la gente de Jusapol Lo que cuenta a veces de las amenazas No solo es cierto Se queda corto ¿Cómo? Eh, violaciones, amenazas Hostia Que la cosa viene fuerte Los policías están divididos Y amenazan con una huelga Contra el gobierno De 150.000 hombres armados Una huelga de 150.000 hombres armados Cuidadín Que vamos a provocar La tercera guerra mundial Vamos a seguir, vamos a seguir Nos encontramos con una guerra Entre sindicatos policiales Recelos Divisiones Amenazas en el cuerpo policial Están tensando la situación Que podría desembocar En un conflicto Muy, muy grave Podría desembocar En la tercera guerra mundial Si te lo está diciendo Risto Mejide Cuidadín Ya me bajo Ya me bajo Vamos a seguir viéndolo Que tiene emoción Lo que veis son policías Quemando fotos de otros policías La guerra civil dentro del cuerpo Ha estallado La guerra civil dentro de la policía Una guerra civil ¿Lo veis, no? ¿Veis, no? Como marca la mierda, ¿no? Sigamos Los miembros de Jusapol empezaron siendo Una asociación de policías Que luchaba por la equiparación salarial Con fuerzas del orden autonómicas Empezaron siendo Ahora ya no ¿Sabes? Ahora ya no Ahora según todo es mentira Ya no Entonces, ¿ahora qué somos? A día de hoy conforman El sindicato Jupol Cuya voz se escucha más alto en la policía ¡Ah! Ahora ya no somos una asociación Llamada Jusapol Ahora somos un sindicato Con una voz muy alta en la policía ¿Y Jusil? ¿Y Jusapol que gobierna sobre Jusil y Jupol? Eso no lo explicamos Eso no suda las pelotas Tampoco vamos a explicar Que el gobierno nos ha ignorado De arriba a abajo Tampoco vamos a explicar Que Pedro Sánchez se reúne con Torrá Para equiparar a los mozos Con los bomberos Y desincapararnos todavía más con ellos Eso no lo vamos a explicar No la suda Y que intenta callar A otros sindicatos más antiguos Y mayoritarios actualmente Como el SUB, CEP y UFPM Es verdad que esto estaba grabado Antes de las elecciones Al consejo de la policía Ahora ya tenemos la mayoría absoluta Ahí con los de Jupol Efectivamente Con estos sindicatos Más antiguos Y mayoritarios Y no sé qué Como son vuestros colegas Y a tratarlos bien ¿Verdad? Que os dan información ellos ¿O qué? No sé, pregunto Pregunto Empiezan a causar Verdadero miedo Entre representantes sindicales Que aseguran A todo es mentira Que han recibido amenazas ¡Oh! Ya ves si han recibido amenazas ¡Vamos! Nosotros no recibimos Expedientes laborales Ni amenazas por las redes sociales Ni tampoco nos llevan A régimen disciplinario Ni tampoco querellas Ni denuncias A la ley de protección de datos ¡No recibimos nada de eso! ¡Ellos son unos santitos! ¡Jejeje! Sigamos Para hacer sus reivindicaciones Al gobierno Rodearon el Congreso Para hacer la reivindicación Rodearon al Congreso ¿Eh? Para matar a todos los políticos Cuando salgan por la puerta ¿Eh? Os ha faltado decir eso nada más Pero troncos Vamos a ver Es que no veis Que estáis poniendo las imágenes Del 13 de noviembre Ahí Cuando se aprobó La famosa ILP ILP Que ni pronuncias Es más Se dedican a decir Los otros sindicatos Que es ilegal ¿Eh? Y luego tenemos que nosotros Entrevistar ahí a Ana Vázquez Para deciros a todos Que es legal Anda que Todo es mentira Si es que lo dice el nombre Antes de firmarse el acuerdo Con el gobierno No podíamos combatir Una organización Que pedía lo mismo que nosotros Con una puesta en escena Mucho más radical Que enganchaba A los más jóvenes Y después de la firma También ha sido difícil Porque ellos aseguran Que no hay equiparación real Una mentira Que al repetirla Mil veces Muchos han convertido En realidad Muchos han convertido En realidad Dice Año 2020 ¿Estamos equiparados o qué? ¿Eh? ¿Es mentira o qué? ¿Mentíamos entonces? ¿Mentimos ahora? Chitón Punto Punto Es que esto es lo de Os dejamos en el puto suelo Porque no tenéis razón Y punto pelota Troncos ¿Entiendes? Pero tú sigue hablándote Risto Mejide Aquí con el Sub El C, el UFP Y toda esta gente No pasa nada ¿Vale? La policía se encuentra Completamente dividida Y esto afecta En el ambiente diario De las comisarías La desconfianza E incluso el enfrentamiento En las plantillas Se extiende como la pólvora Entre los agentes ¿Pero qué mierda estás diciendo? Si nosotros trabajamos Exactamente igual ¿Vale? Hay compañeros afiliados A un lado A otro No sé qué Tal Me estáis contando Y mira No me tiras de la lengua Porque al final Digo cosas que no he de decir Pero Yo sé de gente Que va a cursos De otros sindicatos Afiliados A otro sindicato contrario Y no pasa nada Hablamos con todo el mundo ¿Sabes? ¿Qué coño me estás contando? Los mandos policiales Ven que sus superiores No toman decisiones Y prefieren No implicarse Para evitar problemas En una comisaría de Madrid Un enlace sindical Ha recibido amenazas De que iban a violar A sus hijas Mira, tronco Si alguno de nosotros En Jusapol En Jupol O en Jucil Nos enteramos De que algún integrante De nuestra asociación Sindicato O la otra asociación De la Guardia Civil Amenaza A otra persona Con violar a sus hijas Yo Soy el primero Que lo denuncia Yo Lo que pasa Es que es más bonito Vender carnaza de mierda ¿Vale? Que somos policías Tronco ¿Cómo vamos a estar diciendo Que vamos a violar A su hija? ¿Qué pollas me estáis contando? Sin embargo Si te puedo hablar De ciertas personas De otros sindicatos Que se ríen De integrantes De Jusapol Que perdieron A su hija ¿Vale? Y aprovecho Para mandarte Un fuerte abrazo Joyanes Para que veáis Lo tremendamente Malnacidos Que hay en otros lugares Pero me voy a callar Me voy a callar Porque eso no lo cuenta Risto Mejide Los principales escenarios De estas batallas Son Facebook Twitter Y Whatsapp Aunque algunos agentes Casi llegan a las manos En sus respectivas comisarías ¿Pero cómo que llegamos a las manos? ¿Qué me estáis contando De que llegamos a las manos? ¡Una mierda! Una cosa es hacer una manifestación Y tal y cual Otra cosa es que nos partamos la cara Tronco ¿Pero de qué coño vais? Aparecen insultos Como estos En los paneles informativos Falsos Necios Perro Y vendidos Son algunas de las palabras Dedicadas a otros compañeros A diario Y efectivamente Lo de los tablones Es una cosa que Bueno pues está un poco de más No hay que hacer esas historias En los tablones y demás Yo personalmente no lo he hecho Y Condeno que se haga eso No hay que hacerlo Pero oye Es que también El ambiente está muy caldeado Es que cuando tienes ahí La firma por la equiparación Y el resto Te pisa esa firma No te da el beneplácito De poderte entrevistar Con el ministro Porque te da la puñetera gana Y porque te come la tostada Pues al final El cabreo Aumenta Aumenta el cabreo Pero vuelvo a repetir Somos policías No puedes venderle a la sociedad Que nos estamos matando Entre nosotros No puedes decirle a la sociedad Que tenga miedo Porque la policía Porque la policía está muy mal Y no la vamos a defender ¿Qué cojones me estáis contando? Cuando marcas el 091 El 062 O el 112 Ahí estamos los primeros ¿Qué me estáis contando? En su rápido crecimiento Han intervenido figuras políticas Como Albed Rivera Que ha dado alas A la organización Haciendo balas De la conexión Entre el sindicato Y el partido naranja Ahí lo tenemos ¿Os acordáis de un colaborador Que tiene precisamente Risto Mejide Que se llama Carlos Enrique Bayo? Pues hace que salgan Estas puñeteras mierdas Porque se van autoinformando Entre ellos Y al final Bueno es más Es que Patricia López Que está precisamente Apoyando ahí Lo de público y otra leche Es un colaborador De este programa Motivo por el cual Al final Esa filtración que hizo Carlos Enrique Bayo Y además Que es una de las querellas De Jusapol Pues acaba saliendo En Risto Mejide El partido naranja Que tiene una conexión Directa con Jusapol ¡Otra puta mierda más! ¿Eh? Pero no dices Que está condenado El periódico Y que han salido Con 5.000 pavos Y además Que la rectificación Todavía no la hemos visto ¿Sabéis? También Vox Que ha acudido A sus manifestaciones Y que venden Merchandising Del sindicato En sus actos De partido Mentira Mentira de la gorda Lo dijimos bien claro Nosotros en Valencia Detectamos que estaban Dando Publicidad Los de Vox En plena manifestación De Jusapol Y lógicamente Al final Ya se acabaron Los mítines De todos los partidos políticos Por esa razón Pero claro Si a ellos Que están participando Con nosotros En nuestras manifestaciones Les regalamos Una camiseta De Jusapol Se la ponen En plena manifestación Y siguen repartiendo Publicidad Al final Dio a entender Que Vox Y Jusapol Están juntos Y están repartiendo Panfletos Eso Fue un daño Que nos cayó Colateral Pero la realidad Es que Al partido político Vox Que participó En Valencia Se le regaló Una camiseta Y punto Pelota ¿Vale? Es que Otra puta mierda Más Veo que una de las fuentes Que tiene Risto Mejide Es público ¿Eh? Vas a ir mal encaminao Como te dejes llevar Pero atención Al que entrevistan ahora ¿Eh? Que tiene mucha gracia También Mirad Nunca Había visto insultos Entre compañeros Amenazas Entre compañeros Hacer escraches A las puertas De una comisaría Como ha sucedido Y este ambiente Lo han propiciado Ellos mismos Ellos Han sembrado Han sembrado El odio Han sembrado El odio Entre compañeros Han Escraches Y no sé cuánto Hecho El bofio El bofio Con este tipo De manifestaciones Es brutal Están jugando Con los sentimientos De policías Y guardias civiles Y en definitiva Están abocándoles Hacia Una gran mentira Que es lo que es Jusapol Pues mira Te voy a poner Un pequeño vídeo De un tal señor Pino Y le escuchas Para ver lo que dice Mirad A ver si es mentira O no Jusapol El gran problema De la policía Y de las personas Estas unidades Que son Que usted lo sabrá Por la Archaina El gran problema Son los sindicatos Y el control De los sindicatos Es fundamental El señor Gago Era esa función Aparte Luego como persona De confianza Hacía cosas Que yo le podía mandar Un contrato Si alguien decía Fulano quiere contarnos Una cosa Pues yo mandaba a Gago Hacía la nota Etcétera Alguien de mi confianza Pero no era mi gabinete Mi gabinete Estaba estipulado En catálogo De puestos de trabajo Gago era el hombre Que en un momento determinado Habla con tal sindicato Dile que no vayan por allí Y no vayan por allá Ahora quien es la mentira Quien es el dirigido El movimiento de bases Llamado Jusapol O vosotros que lleváis ahí Ya 30 años Dirigidos por el gobierno Silence Silence I kill you I kill you Silence I kill you I kill you I kill you Víctimas de 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 sus propios complejos Hay un famoso lema Que ellos dicen Aporta O aparta Han hecho Scratches A partidos políticos Pues ponen un día En el calendario Y dicen Esta mañana Vamos a todas las sedes Del Partido Socialista Obrero Español A montarles El pollo No pasa nada Firmamos la mierda Que habéis firmado Dejando 13.481 personas fuera Sin equiparación Etcétera Y seguimos mintiendo ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece mejor esa idea, tronco? Quieren hacer una exhibición De fuerza De fuerza bruta Y nunca mejor dicho Una manifestación De Jusapol No se entiende a día de hoy Sin petardos Y hasta amenazas Lo que realmente No se entiende Es que vosotros No os unáis A una manifestación De Jusapol Y advierto Van a complicarse las cosas Un poquito más Porque como no tenemos ayuda Por parte vuestra Pues tendremos que ir complicándolas Es que es así Siempre bajo el marco legal Que no se asuste la gente Siempre vamos a hacer las cosas Bajo el marco legal No somos caleborroca ¿Vale? Pero está claro Que la paciencia se agota Segunda actividad reserva Jubilación y demás Y la equiparación No la tienen Y es que encima Vais firmar ahora mismo Que los mosos de escuadra Se pueden jubilar con 59 años Con el total de la pensión Trocos Con 2000 pavos Ahí de jubilación Y nosotros con 1400 Venga coño Reíros de vuestra También he sido objeto de amenazas Lo que pasa es que soy muy mayor ya Como para entender el miedo Como algo que Que me vaya a tapar la voz Pero ¿Quién te va a amenazar a ti? Lo que pasa es que la gente Que tenga un poquito de duro de frente Se irá de tu puñetera asociación No te votará ni el dato Y te vas a tu casa Que es lo que tienes que hacer Pero amenazas Anda por favor Que aburrimiento de tío El director general de la Guardia Civil No me calla Y si el gobierno de la nación Tampoco me va a callar Menos me va a callar Un compañero Con los Con el norte perdido Oh que duro eres tronco Yo que perdió el norte Efectivamente No te vamos a hacer callar Porque vas a seguir diciendo Las chorradas que te dé la puñetera gana Pero eso de que nosotros Hemos perdido el norte Ojito eh Una cosa es que yo sea aquí Un histriónico A tope ahí Que estoy mal de la cabeza Todo lo que tú quieras Y otra cosa es que Hayamos perdido el norte Y no sepamos decir las cosas Muy claritas Y mostrárselas a la gente Te equivocas tron Tú firmaste lo que no tenías Que haber firmado Ahora asume tus consecuencias Seguidamente hicieron Tres programas más Risto Mejide entrevistó A Jupol Nacional Pablo Pérez Después al que era El secretario nacional Que era Cristian Por lo tanto Entrevistó a Jucil Asociación de la Guardia Civil Y posteriormente salió Natán Espinosa Ex presidente de Jusapol Que era Pues La plataforma entera Jusapol Vale Perdonad que corte así el vídeo A lo bestia Pero es que llevamos 15 minutazos De un vídeo así contundente Dando golpes a la mesa Y encima queda por mostrar La entrevista de Jupol La de Jucil Y la de Jusapol Y es más que interesante Mostraros Como Risto Mejide Va encauzando todo Hacia la mierdecilla Hacia el mal olor Hacia asustar a la audiencia A Que es No sé Vamos a mostrarlo En diversos Vídeos Vamos a hacer como él hace Él nos dedicó 4 vídeos Pues nosotros lo vamos a hacer igual Vale Y hablaremos del caso de la navaja Que también Me fastidió bastante Así que Suscríbete al canal Si no lo has hecho Lo pondremos en pantallas finales Y ahora nos vamos a despedir Como siempre nos despedimos Vale Aunque bueno Traemos esta vez Un formato nuevo Porque ahora hay Patreons Pero bueno Troncos No me enredo más Como siempre me despido Cuando la ley pisotea La ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Y hoy vengo De una frase muy especial Eh Muchísimas gracias A mis Patreons Que están haciendo Que este canal Siga adelante Y siga siendo posible Y también Como no Los que habéis hecho Donaciones Vía Paypal Sois la caña de España Me ha hecho tanta ilusión Que lo voy a poner Otra vez en pantalla Me llega el pecho Trancas Me llega el pecho Tranquitos Mua Mua Nos vemos En el siguiente vídeo Talue Tengo 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 Ya Pasé Tengo Tengo Gracias por ver el video.